Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno y como os prometí en el vídeo de las velas, pues vamos a hacer ahora una especie de ambientadores, de estos, bueno, que os van a valer tanto para la casa, para ponerlos en cualquier rincón de la casa, como incluso para ponerlos en el coche, por decirlo de alguna manera. Todo depende un poquito del envase que queráis utilizar. Para esto vamos a utilizar, por ejemplo, unos frasquitos, que pueden ser, por ejemplo, cualquier botellita de estas, o si queréis aprovechar, por ejemplo, con el líquido que vamos a hacer, un ambientador de estos de coche que tengáis, de estos que son de líquido, quitarles el tapón, que todos van más o menos con el sistema que llevan, es un poco que van mojando, digamos, a lo mejor la tapa, por ejemplo, si es de madera o algo. O sea, podéis utilizar, una vez hecho el líquido, cualquier recipiente que sea de un ambientador, siempre eso, desinfectándolo bien y demás, lavándolo bien, porque esto va a ser más natural y, bueno, por no revolver churras con merinas, por decirlo de alguna manera. El sistema que vamos a utilizar es parecido al de las velas, pero evidentemente sin cera. Aquí tenéis plantas, pues, más o menos las mismas plantas que ya digo, hemos visto antes. Para meditación, o sea, vamos a hacer un ambientador que también va a crear un ambiente para meditación, según las plantas que utilicemos, ya sabéis, para meditación, por ejemplo, tenemos el romero, tenemos la manzanilla, tenemos la lavanda, tenemos la salvia, ya digo, se puede utilizar tanto la salvia normal como la salvia divinorum, que es, digamos, un aroma más especial, al igual que se puede utilizar también la marihuana, como he mencionado. O, por ejemplo, la amapola. Todas estas plantas, pues, nos van a venir bien para meditación. Luego, y por supuesto, la lavanda, que ya digo, como mencioné en el vídeo de las velas, os va a valer para cualquier cosa, para la meditación, para perfumar y también para insectigidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como digo, un número de plantas que nos valgan para meditación, luego para los insectos, para ahuyentar los insectos, pues, como os he mencionado, se puede hacer lo propio, digamos, con albahaca. Y, por supuesto, aquí tenéis también el laurel, que en tema de para los bichos, sobre todo para las cucarachas, pues, también lo podéis utilizar. Incluso, el mismo método que vamos a utilizar con laurel y vinagre blanco, o sea, en lugar de alcohol, aceite y demás, si le queréis echar también aceite, por ejemplo, aquí tengo laurel en aceite y en vinagre. Podéis hacer la mezcla, en lugar de, por ejemplo, con alcohol y con aceite de almendras, pues, con aceite de laurel y vinagre de laurel, hacer una mezcla. Y el método, lo mismo que lo vamos a ver, esto es excelente para las cucarachas, por ejemplo. Y también se lo podéis añadir, si hacéis, por ejemplo, un bote con distintas plantas para distintos insectos, pues le podéis añadir en alcohol o en aceite. O sea, si ya revolvéis alcohol y aceite para insectos con muchas plantas, pues no le echéis vinagre, echarle lo que es aceite y alcohol, o una de las dos cosas, pero de laurel, es otra planta que también va a ser muy buena para los bichos, sobre todo, ya digo, para las cucarachas. El clavo de olor, que es otra planta que también nos va a ayudar a repeler bichos. La hierba buena, aquí tenéis la menta, el romero y el tomillo también nos van a valer para, digamos, ahuyentar bichos. O sea, todos los podemos utilizar, todas estas plantas que os estoy mencionando, por ejemplo, para ahuyentar bichos, las podemos utilizar todas a hacer una mezcla, o sea, echar un porcentaje más o menos igual de grande de todas estas plantas, del alcohol que vamos a utilizar de todas estas plantas y hacer la mezcla. Luego, daros cuenta que, aunque para la extracción de las esencias se puede usar, por ejemplo, alcohol de 96 grados, por ejemplo, para estos temas suelo utilizar bosca. Por ejemplo, estas cáscaras de limón están macerándose en bosca. Por ejemplo, esta hierba buena que os he mencionado antes también era bosca. Es mejor que el alcohol porque deja menos rastro de olor, o sea, vais a aprovechar más la fragancia. Y con respecto al aceite, o sea, porque vamos a utilizar esencia, o sea, alcohol que la vamos a poder extraer tanto macerándola en alcohol, ya digo, preferentemente en bosca, como en aceite, aquí veis, por ejemplo, tengo aceites de romero, aceites de limón, distintos aceites, pero este aceite es de oliva y sucede lo mismo que os he dicho con el alcohol, que es mejor el bosca que el alcohol de 96 grados para esto, por tema de aprovechar más el olor, pues vamos a utilizar en lugar del aceite de oliva, que lo podéis utilizar, pero ya digo, vais a notar menos el aroma, vais a tener que utilizar quizás más esencia para lograr mayor aroma. Vamos a utilizar, por ejemplo, aceite de almendras. Creo que no nos está demoliendo mucho. Ya digo que distintas plantas, todas las distintas plantas, aquí tenéis también de rosas, que también nos va a valer tanto para ambientar, de ambientador, como para meditación. Las rosas también nos van a valer. Y luego, pues, se trata de hacer lo siguiente. Vamos a coger y, como os digo, lo mismo ahora que maceremos las plantas en el alcohol que en el aceite, porque luego hay que revolver los dos. Se trata de coger, aquí tenemos una jarrita, vamos a hacer, por ejemplo, un bote que va a valer un poco para meditación. Vamos a echar, vamos a echar un chorrito de lavanda, alcohol de lavanda, vamos a echar un chorrito de rosas, alcohol de rosas, vamos a echar un pelín de alcohol de limón y, bueno, ya digo, luego si le queréis añadir, por ejemplo, como he dicho, tanto amapola, salvia, manzanilla, romero y le vamos a echar también un poquito de alcohol de romero. Ya digo que, si le queréis echar, por ejemplo, un poquito de alcohol de marihuana, si lo hacéis de marihuana, bueno, os recomiendo que lo hagáis solo de marihuana, aunque le echéis un poquito de lavanda, para que tenga un aroma un poco más, eso, un poco mejor aroma, pero es tan fácil. Bueno, le vamos a echar un poquito más de cada cosa, un poquito más de alcohol de cada cosa, un poquito de romero, un poquito de rosas, otro poquito de lavanda, y, bueno, le vamos a echar otro poquito también de limón, como antes. Más o menos la proporción que podemos utilizar es, si queremos utilizar 50-50, o sea, 50% de aceite y 50% de alcohol, ya digo, indiferentemente si lo hemos hecho con una cosa u otra, nos va a valer igual. Y a continuación, bueno, le vamos a echar otro poquito más de alcohol, porque aceite no tengo mucho, se trata de jugar un poco con los aromas, o sea, según los aromas que os gusten, ya digo, os he dado aquí un ají de illa, pero luego se trata un poco de lo que cada uno le guste más, el aroma que más le guste a uno, por ejemplo, como os he dicho antes, la hierba buena con el limón, echándole una poquita lavanda, la mandarina o naranja con el romero, ya digo, siempre echándole un poquito de lavanda, pues son aromas para ambientar buenísimos, y luego las plantas para meditar, las que os cuento. Y ya os he mencionado también las de repeler bichos, albahaca, clavo, menta, hierbabuena, romero, o sea, son distintas plantas que nos van a ayudar a todas esas cosas. Y ya digo que aquí, pues vamos a añadirle el aceite de almendras, que como pasa con el, como os he mencionado con el, con el bosca, tiene menos olor que el aceite de oliva, y nos va, bueno, nos va a sacar los aromas más, más puros, por decirlo de alguna manera, si no va a oler también aceite, que no es mal olor, pero no es, bueno, un olor como una fragancia para todo eso. Y es tan fácil, eso sí, removerlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, que quede totalmente diluido el aceite con el alcohol. Y bueno, como idea, ya digo que podéis utilizar cualquier recipiente de eso, de un ambientador, por ejemplo, de coche y demás, pero aquí tenéis simplemente un cordón viejo de eso, de un deportivo, de un zapato, por decirlo de alguna manera, se trata de meterlo aquí, le vamos a hacer al altafón, un agujerito, un agujerito, que quede, procurar que quede bien apretado, hacerle un pequeño agujero y que quede un poquito apretado, y se trata todo, pues, de que se empape bien el cordón y este cordón, pues, va a ser el que va a extender el aroma. Ya digo que si lo queréis de vez en cuando mover un poquito para que se vaya disolviendo mejor, pero conforme se vaya empapando el cordón, pues va a ir soltando el aroma, ya digo. Lo importante es el líquido, esto es tan solo una idea para hacerlo, le digo que por ejemplo para los coches, pues un pequeño botecito de estos que tiene tapón de madera, que es por donde se extiende, pues se trata de ir echando el líquido, de que se os acabe echáis más y ya está, o sea, esto es tan fácil como eso. Y bueno, pues creo que ya poco queda de decir de esto, yo creo que ya hemos echado un ratito con todo este tema y lo que os cuento siempre, muchachos, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.